Buenos días Hornets, espero que estén bien en esta semana y quiero saludarlos desde mi casa, son Miss Mion, su bibliotecaria y voy a compartir este libro con ustedes. ¿Listos? Ok, este libro es un libro de mono y pastel que hay en la caja. Igual que mono y pastel. Y aquí está pastel y el mono. El autor es Dre Waltz y es ilustrado por Olivier Hallett. Vamos a ver qué se trata. ¿Listo? ¿Qué hay en la caja? Hola mono. Hola pastel. ¿Qué tienes ahí? Tengo una caja. Es una caja grande. Wow. ¿Qué habrá en esa caja? Es una caja grande. ¿Qué hay adentro? Un gatito. ¿Ustedes tienen gatitos o perritos? ¿Hay un gatito dentro de la caja? Wow. El pastel está sorprendidísimo. Mira. Wow. ¡Ay! Me encantan los gatitos. ¿Puedo verlos? No. No puede. Es un gatito mágico. ¿Por qué no puedo ver al gatito mágico? ¿Por qué el gato desaparece cuando abro la caja? ¡Ah! ¿Tú tienes un gatito mágico? ¿Tu gatito desaparece? ¿Tu perrito desaparece? Mmm. Pero mira el pastel. ¿Cómo se siente? Él quiere ver al gatito. ¿Tú quieres ver al gatito? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuándo abres la caja, el gato no está adentro? Sí. Y ahí están conversando arriba de la caja. ¡Wow! Y cuando cierras la caja, ¿hay un gato adentro? ¿Cuándo abro la caja, el gato no está? Pero cuando cierro la caja, el gato está de nuevo dentro de la caja. Mmm. El pastel está pensando. Mmm. Está raro eso. ¿Cómo sabes que hay un gato en la caja cuando la cierras? Mmm. ¿Qué está haciendo el pastel? Está explorando la caja. Mmm. ¿Cómo sabes que no hay un gato en la caja cuando está cerrada? Me pregunta el mono. Mmm. No creo que haya un gato dentro de la caja cuando está cerrada. El pastel. Esto. Mmm. ¿Por qué no? Mmm. Una buena pregunta. ¿Por qué no le creen? Mmm. ¿Qué será? ¿Por qué no le creemos al mono? Creo que no hay un gato dentro de la caja cuando la abres. Y no hay un gato dentro de la caja cuando la cierras. Mmm. El pastel le está dando su razonamiento. ¿Por qué no crees que hay un gato? Puedes imaginar lo que quieras que haya dentro cuando la caja está cerrada. Mmm. Un buen razonamiento también. Una buena explicación. Su amigo el mono le dice, puedes imaginar lo que tú quieras. Mmm. ¿En serio? Sí. En serio. Ah. Qué contentos están. Entonces, imagino que hay un dinosaurio dentro de la caja cuando está cerrada. Ah. Ah, ¿sí? ¿Puedo verlo? Le preguntó el mono. Mmm. El pastel se imagina un dinosaurio y el mono se imagina un gato. Mmm. No. No lo puedes ver. Es un dinosaurio mágico. Cuando abres la caja, desaparece. Y el mono está sensativo. Mmm. ¿Se desaparece tu dinosaurio? ¿Cómo? Ah. Sigo creyendo que es un gato. Ok. El mono se imagina que hay un gato. Y yo creo que es un dinosaurio, dice el pastel. Bueno, pues nunca lo sabremos. Tienes razón, nunca lo sabremos. ¿Qué tienen que hacer para saber qué hay adentro? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ver la caja? ¿Abrir la caja? ¿Jugar con la caja? Creo que están pensando, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos por un pedazo de torta. Está bien, me encanta comer torta. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo? Creo que se van a ir a comer algo. Uy, ya me dio hambre. ¿Quieren que vean, quieren ver lo que pasó? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el pastel? Ese parece un gato. ¿Qué? ¡Qué padre, ¿no? Sí había un gato. ¿Qué otra cosa había en la caja? ¿Qué otra cosa había en la caja? Justo como se imaginaron, el pastel y el mono. ¿Qué les pareció? Ahora, ¿qué creen? Yo tengo una caja aquí también. Yo me imagino que hay algo interesante. ¿Qué será? ¿Será un cachorro? ¿Será chocolate? A mí me encanta el chocolate. Así es que, quizá un chocolate sería bueno, ¿verdad? ¿Qué crees tú que hay en la caja? Si quieren, me escriben y luego me pueden decir qué creen ustedes que hay en la caja. Espero que les haya gustado este cuento y luego los vean. Pórtense bien y lean mucho, ¿ok? Los extraño. Hasta luego. ¡Hasta luego!